Tropicana la la la, Tropicana la la la, Tropicana la que te gusta escuchar Hey muchachos los de La 33, ¿cómo están? Sí, están muy bien, muy bien Oiga, estoy muy feliz porque me inscribí al Récord Guinness y creo que me lo voy a ganar por armar un rompecabezas ¿Récord Guinness? Sí, por armar un rompecabezas Sí, por armar un rompecabezas, ¿saben por qué? ¿Por qué? Pues porque en la caja decía que de 4 a 5 años y yo lo armé en uno Tropicana la la, Tropicana la que te gusta escuchar